¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra marcha no se detendrá hasta lograr representar los intereses de todas las mujeres, uno y una en todas las decisiones. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Satsai, el sindicato de las nuevas tecnologías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Viste a esos artistas de los que habla todo el mundo y vos todavía te preguntás dónde podés verlos? ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los días tenés una cita con el chart más caliente del rock. Un ranking de lunes a viernes a las 12 pm por March. Con el nuevo Cedal Hidratación Micellar, disfruta de tu pelo como recién lavado durante todo el día. Su fórmula con agua micelar purifica desde la raíz mientras hidrata y nutre las puntas. Vayas a donde vayas, que tu pelo esté como recién lavado todo el día. Nuevo Cedal Hidratación Micellar. Nuevo Ketchup Hellmann's, endulzado solo con miel. Un sabor naturalmente irresistible. Con más tomates. Ketchup Hellmann's, el verdadero placer está en el sabor. Si pensabas que estos temas son viejos, es porque no entendés nada de clásicos. Rewind. Buena música, sea del año que sea. En March. Coloridos, luminosos, bailables. Y con esas grandes melodías ideales para las tardes de martes y jueves. ¿Qué más querés? Pop Up. Los martes y jueves a las 5 pm. Por March. ¡Viene Mancilla! 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 Gracias por ver el video Está en la web Noticias, shows, videos www.matchla.com Rock on Web La música te mueve Axe te acerca Prepárate con el nuevo Axe Martin Garrick's Edición Limitada ¿Es rock o no es rock? ¿Es rock o no es rock? Si no tiene respuesta Pero te hace sentir bien Entonces es rock Rock on La verdad de la milanesa Llena de electricidad En Match Therouj La música te mueve Y llamas macon No solo no murió Sino que se sigue renovando Quieren Rock El resumen diario de Match Con las nuevas bandas que ya están pisando fuerte Quieren Rock Lunes a viernes a las 8 pm Por Match ¿Viste esos artistas de los que habla todo el mundo Y vos todavía te preguntás ¿Dónde podés verlos? Bueno, míralos acá Números 1 La música Que tenés que ver sonar En Match Con el nuevo Ocedal Hidratación Micelar Disfruta de tu pelo como recién lavado Durante todo el día Su fórmula con agua micelar purifica desde la raíz Mientras hidrata y nutre las puntas Vayas a donde vayas Que tu pelo esté como recién lavado todo el día Nuevo Ocedal Hidratación Micelar Que tienen en común el pasado y el presente Que si suenan bien Están acá Que gustó, ¿eh? Pasado y presente Porque si hay algo que no nos importa Es el paso del tiempo En Match No lo voy a negar No importa de donde sea la banda Lo importante Es que se banquen competir Todos los días Tienes una cita con el chart Más caliente del rock Un ranking De lunes a viernes A las 12 pm Por Match Si pensabas que estos temas son viejos Es porque no entendés nada de clásicos Rewind Buena música Sea del año que sea En Match Coloridos Luminosos Bailables Y con esas grandes melodías ideales Para las tardes de martes y jueves ¿Qué más querés? Pop-up Los martes y jueves a las 5 pm Por Match La música te mueve Axe te acerca Prepárate con el nuevo Axe Martin Garrix Edición limitada La música ¡Gracias! ¡Gracias! .com RockenWeb Lo que más te gusta del rock Está en la web Noticias, shows, videos. www.matchla.com. Rock and Web. ¿Es rock o no es rock? ¿Es rock o no es rock? Si no tiene respuesta, pero te hace sentir bien, entonces es rock. Rock on, la verdad de la milanesa, llena de electricidad. En Match. Con el nuevo Ocedal Hidratación Micelar, disfruta de tu pelo como recién lavado durante todo el día. Su fórmula con agua micelar purifica desde la raíz mientras hidrata y nutre las puntas. Vayas a donde vayas, que tu pelo esté como recién lavado todo el día. Nuevo Ocedal Hidratación Micelar. No solo no murió, sino que se sigue renovando. ¿Quieren rock? El resumen diario de Match, con las nuevas bandas que ya están pisando fuerte. Que no tiene vuelta atrás. ¿Quieren rock? Lunes a viernes a las 8 pm por Match. ¿Viste a esos artistas de los que habla todo el mundo y vos todavía te preguntás dónde podés verlos? Me quedo con vos, sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como demonios. Bueno, míralos acá. Números 1. La música que tenés que ver sonar. En Match. ¿Qué tienen en común el pasado y el presente? Que si suenan bien, están acá. ¿Te gustó, eh? Pasado y presente. Porque si hay algo que no nos importa, es el paso del tiempo. En March. No importa de dónde sea la banda. Lo importante es que se banquen competir. Todos los días tenés una cita con el chart más caliente del rock. Un ranking de lunes a viernes a las 12 pm por March. Esto cambia todo. Nuevo 13M reinventado. Nuevas fórmulas profesionales. Con pantenol hidratante, queratina antifreeze y aceite de coco nutritivo. Para un pelo brillante, suave, fácil de manejar y toda la confianza extra. Vos lista para más. Nuevo 13M. Resultados profesionales en tus manos. Sorprendentemente rápido. Es Cefante Grasa Ultra Rápido. Chau a la grasa difícil. Bienvenida a belleza. Si pensabas que estos temas son viejos, es porque no entiendes nada de clásicos. Rewind. Buena música. Sea del año que sea. En March. Coloridos. Luminosos. Bailables. Y con esas grandes melodías ideales para las tardes de martes y jueves. No, 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 no. ¿Qué más querés? Pop-up. Los martes y jueves a las 5 PM. Por Match. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras hidrata y nutre las puntas. Vayas a donde vayas, que tu pelo esté como recién lavado todo el día. Nuevo se da la hidratación micelar. ¿Es rock o no es rock? ¿Es rock o no es rock? Si no tienes respuesta, pero te hace sentir bien, entonces es rock. Rock on. La verdad de la milanesa. Llena de electricidad. El Match. ¡Gracias! ¡Gracias! Quieren Rock, el resumen diario de Match, con las nuevas bandas que ya están pisando fuerte. Quieren Rock, lunes a viernes a las 8 pm, por Match. ¿Viste a esos artistas de los que habla todo el mundo y vos todavía te preguntás dónde podés verlos? Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte, me mata como temor. Bueno, míralos acá. Números 1. La música que tenés que ver sonar en Match. Que no te vayas, que tu pelo esté como recién lavado todo el día. Nuevo se da a la hidratación micelar. ¿Qué tienen en común el pasado y el presente? Que si suenan bien, están acá. ¿Te gustó, eh? Pasado y presente. Porque si hay algo que no nos importa, es el paso del tiempo. En Match. No lo voy a negar. No importa de dónde sea la banda. La primera vez. Lo importante es que se banquen competir. Todos los días tenés una cita con el chart más caliente del rock. Un ranking. De lunes a viernes a las 12 pm por Match. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!